...de las víctimas del accidente. El avión siniestrado, este que van a ver, este que están viendo, estaba al límite de su vida útil. Este era su último año de carrera comercial, se trata de un Airbus A320. Su primer vuelo de pruebas lo realizó un 29 de noviembre de 1990 y la compañía alemana Lufthansa lo estrenó justo un año después. El aparato, por lo tanto, tenía una antigüedad de 25 años. Era de los más viejos de la compañía, según ha indicado el Ministerio de Exteriores francés, pero ayer mismo pasó una revisión rutinaria. En casi un cuarto de siglo hemos visto a este avión con matrícula de AIPX en muchos aeropuertos. En Londres, volando para Lufthansa, o ya como German Wings en Hamburgo o en Palma de Mallorca. Acumulaba más de 58.000 horas de vuelo y más de 46.000 trayectos. Y a pesar de su larga vida comercial, sus piezas habían sido testadas en centros como este de Vitoria, donde se la somete a las pruebas más duras. Por ejemplo, resistir el fuego durante 15 minutos, que es el tiempo máximo que teóricamente se tarda en aterrizar. Las pruebas que se pasan es para asegurar que van a aguantar la vida y que también para asegurar que en el caso en el que tengan un defecto, son capaces de resistir ese defecto hasta la próxima revisión. El Airbus A320 es además el segundo modelo de avión más vendido y uno de los más seguros. Existen unas 6.200 aeronaves de este tipo volando por todo el mundo y en toda su historia ha tenido menos de un accidente por cada 4 millones de vuelos realizados. El aparato que hoy se ha estrellado estaba bautizado con el nombre de la ciudad alemana de Mannheim y estaba previsto que su vida comercial concluyera el año que viene. Todas las compañías del mundo tienen en sus flotas aviones de la familia Airbus. El modelo A320 comenzó a...